Hola, quiero aprovechar este día para enviarles un abrazo con mucho cariño a todos mis amigos de Twitter, de Facebook, que están entrando a mi canal de YouTube y también a todos mis amigos que están entrando a mi blog IngridCoronado.mx. Quiero desearles que en esta Navidad se les hayan cumplido todos sus deseos a lo largo de todo este año y que aprovechen este día pues para tener el sentido que realmente tiene la Navidad, para estar con la gente que más quieren, para compartir con ellos momentos, instantes, lo mejor y lo peor que han tenido a lo largo de todas sus vidas. Les mando un beso con mucho cariño y nos vemos muy muy pronto. Chao.